Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Esa persona no es tu enemiga. ¿De qué te hablo, Virgo? Dinero, negocios, finanzas. Quien abiertamente te dice qué está mal, qué cosa no funciona y qué se debe mejorar, no es alguien que debe ser visto como enemigo, como quien te ataca, como quien no quiere tu triunfo, sino todo lo contrario. Yo sé que siempre es doloroso, no es fácil recibir comentarios en contra, pero en este caso yo veo que no habría, primero, mala intención, y segundo, parece que las formas serían realmente las correctas. Para decir una persona que te dice las cosas bien, con tranquilidad, con mesura y con conocimiento sobre todo. Esto realmente vale oro si lo ves con total apertura y sobre todo con tranquilidad. Además, si pusieras en práctica las cosas que se te diga, te evitarías una tremenda pérdida monetaria, que es lo que se ve si no haces nada al respecto, si sigues como estás, si no ejecutas ningún cambio. Así que mira, ¿cómo va a ser tu enemigo quien te pueda advertir de todo esto para precisamente evitar que ocurra? Quien tiene que cambiar aquí, eres tú. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Solo quiere lo mejor para los dos. ¿De qué te hablo? Virgo, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Y esto ha sido así desde siempre. Tu pareja siempre ha querido que la relación marche bien, que a ti te vaya bien, que ambos estén felices juntos. El problema es que quizá la manera de decir y hacer ciertas cosas parece indicar otra cosa, pero solamente lo parece. Bueno, hay que entender también que quizá no todas las personas tienen la delicadeza, el tino, el tacto que este tipo de situaciones requiere. Pero se supone que eso ya deberías tenerlo claro, por algo están juntos. Pero bueno, si no te percataste hasta ahora, igual, más vale tarde que nunca. Así que analiza las cosas de la manera más profunda, viéndolo todo a través de los ojos del amor. De esa forma todo quedará claro. Y no solamente eso, sino que incluso ayudarás en el proceso, lo que era la idea desde el principio. Pero como dije, más vale tarde que nunca. Actúa con astucia e inteligencia. ¿De qué te hablo, Virgo? Será una situación en la que claramente una persona intentará aprovecharse de ti, incluso hacer uso de tu conocimiento para luego llevarse los aplausos, los elogios. Ya sé, esto a nadie le gusta. Obviamente no serás la excepción. Pero hay algo aquí que tienes que usar en tu favor. Y es que esta persona tiene los vínculos, los contactos que tú necesitas para crecer. Claro, me dirás, pero oye, con una persona así, aprovechadora, ¿qué puedo yo obtener como ventaja? Mucho. Dependiendo de cómo actúes. Y como ya te dije al inicio, tiene que ser de manera astuta e inteligente. Para comenzar, es más que evidente que a una persona que se quiere aprovechar de ti, pues oye, no le des todo. No le digas todo lo que sabes. Cuéntale de la mitad para abajo. Y que el resto, pues, que se busque la vida. Claro que tampoco esto debe llegar a una situación en la que, pues, desinformación falsa o tendenciosa o que le haga caer. Eso, en vez de beneficiarte, al final te perjudicaría. Pero, habiendo otorgado esto, que como te digo, no sería completo porque no sería justo que estés regalando tu conocimiento, tu experiencia, dejará huella en esta persona de tal suerte que cuando inteligentemente le plantees cosas que te permitan a ti crecer, no te cerrará las puertas porque fuiste de ayuda en un momento. Es el hiper conocido hoy por ti, mañana por mí. Claro, con el agravante de que tú sabes que su accionar no fue inocente, pero vamos. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, siempre puedes negarte, cerrarte por completo, pero ya te digo que sería un error. Porque perderías oportunidades. Al final depende de ti. Hay verdades que duelen. ¿De qué te hablo, virgo, amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja? Y en este caso, la verdad es que podrías estar interesándote en una persona que no es para ti. No solamente eso, es alguien por quien no se puede poner las manos al fuego en muchos aspectos, pero sobre todo la fidelidad. Ya sé, es doloroso. Pero esto puede que hasta te sea advertido por alguien, bueno, no yo en este momento que te lo estoy diciendo. Alguien más, alguien que tiene algún dato, alguna referencia muy certera, por cierto. Entonces, en este caso, lo peor que puede ocurrir es que seas el ciego que no quiere ver, el sordo que no quiere oír. Por más doloroso que esto sea, créeme que será mejor que llegar más lejos, enredarte más con una persona que a la larga solo te hará mal, solo te causará daño. Si tus instintos no te indican claramente cuál es el camino a seguir, en este caso deberías prestarle atención a la gente en la cual confías. Porque además te demostrarán que no quieren tu mal, sino todo lo contrario. Acepta las críticas, acepta los cuestionamientos, pero sobre todo, cambia. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.